Muy buenas a todos, soy Andrés Jiménez, 3D Profesional y CEO de Enbolsa.net y vamos a ver qué está ocurriendo con la curva de precios de Netflix. Aquí estamos observando ya su curva de precios en gráficos diarios y la verdad es que su estructura técnica, en este caso tendencial, es bastante positiva. Esto siempre lo podemos ir viendo sobre una media 150, fijaros como durante todo el desarrollo de una tendencia alcista vemos a la media móvil como es ascendente y siempre se va a situar por debajo del precio durante todo este periodo. Sin embargo, cuando el deterioro en la estructura tendencial es bastante negativo, la media móvil se coloca descendente, en este caso color rojo, y siempre está prácticamente por encima del precio. Fijaros todo este trayecto y este trocito de aquí que hizo el amago de intentar cambiar la tendencia. Prácticamente Netflix es una compañía americana que desde el octubre de 2012 comenzó la tendencia alcista. Aquí podemos ver, si nos acercamos un poco más al gráfico, podemos observar ese cambio de tendencia, superación de media móvil, superación de línea tendencial y además aquí ya vemos la especie de módulo de arranque que ratificaba ese cambio de tendencia. Bueno, ya tenemos claro que la tendencia del activo es alcista. Por tanto, ya tenemos un primer factor positivo a la hora de poder establecer una estrategia compradora en él. Otro aspecto positivo es, si nos vamos un poco al gráfico semanal, vemos como es un activo que sigue manteniendo esa fuerza positiva, con lo cual su comportamiento es mucho mejor que el mercado. Eso hace que técnicamente tenga una tendencia, técnicamente es positivo, ya hemos visto que tiene una tendencia alcista, y desde el punto de vista de fortaleza sigue siendo un valor fuerte, con lo cual es un activo atractivo para poder realizar una inversión compradora. Fíjese aquí como cuando comienza a marcar fuerzas positivas es realmente cuando vemos un mejor desarrollo en el movimiento. Y aquí cuando comienza a marcar debilidad es cuando comienza la peor época de este activo. Pero claro, no todo iba a ser positivo en esta acción. Ahora lo que vamos a hacer, para ir aplicando o ver si realmente Netflix puede tener un desarrollo o puede tener un potencial alcista importante, es, vamos a hacer un pequeño recuento por movimientos de helio para establecer el punto donde nos encontraríamos. Bien, aquí veis la caída, vamos a empezar desde aquí. Aquí vamos a utilizar el R-William como medidor de ondas o movimientos del mercado. Y para ello lo que vamos a utilizar son los movimientos o las zonas de sobrecompra y sobreventa. Cada vez que el indicador activa una nueva zona de sobrecompra o sobreventa quiere decir que el precio ha generado un movimiento real en su curva de precios. Aquí he marcado todas las zonas importantes, todas las zonas que desde sobreventa van a sobrecompra y desde sobrecompra van a sobreventa. Todo eso es un movimiento real en el mercado. Una vez tengo establecidos los distintos movimientos, ahora esos movimientos los voy a trasladar a la curva de precios. Simplemente vamos a seguir las lecturas que nos va marcando el indicador R-Williams. Aquí podemos ir viendo los distintos movimientos reales o ondas que se van generando en el precio. Y ahora sí podemos darle una nomenclatura. Todo esto que vemos aquí es una tendencia bajista. En forma aparte, fijaros como tiene una estructura muy parecida a una corrección. Realmente es una corrección de todo el movimiento alcista que previamente ya veíamos en él. Y esta estructura es una estructura típica correctiva que se ha desgranado, se ha compuesto de cinco movimientos. A partir de aquí comienza la tendencia alcista, con lo cual va a generar un movimiento impulsivo. Aquí tenemos el primer movimiento y el segundo. Ya tenemos el 1 y 2. Podemos marcar aquí 3, 4 y 5. No podríamos porque incumpliríamos la regla de Helio. La 3 sería más pequeña. Con lo cual la 3 es una onda extendida descompuesta también en cinco movimientos. 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual esta sería la tercera. Cuarta, cumpliendo la regla no obligatoria pero sí de guía, que la 4 mayor finaliza en el entorno de la 4 menor. Aquí lo podemos observar. Y estaríamos en el movimiento 5. Pues ya sabemos perfectamente qué estructura lleva Netflix y sobre todo dónde nos encontramos. Nos encontramos en el quinto movimiento de toda una pauta impulsiva. ¿Qué ocurre? Dato positivo. Y es que todavía no vemos, normalmente en los finales de pautas impulsiva, deben de aparecer divergencias en los precios. A día de hoy, aquí vemos como los máximos han sido crecientes, pero tenemos una ligera divergencia. Incluso si somos muy puristas, vamos a acercarnos un poquito. Si somos muy puristas no sería divergencia porque aquí vemos un máximo. Lo que sí tenemos ya es una divergencia un poquito menor en la última trayectoria del precio. En el último tramo de Netflix sí aparece esa divergencia. Con lo cual no es una divergencia lo suficientemente importante como para pensar en una caída del precio lo suficientemente fuerte. Lo que sí me preocupa es esta divergencia del último tramo que sí podía provocar caídas en el mercado. Tenemos una tendencia alcista positiva, tenemos un dato de fortaleza positivo. La acción a priori parece buena, pero claro, hay situaciones del mercado que van rodeando a una acción. O sobre todo, la acción está rodeada de índices que realmente sí van a marcar el ritmo a su movimiento. Por un lado, hemos visto como las divergencias fuertes entre 3 y 5 no son lo suficientemente importantes, pero sí vemos como el último tramo de este movimiento quinto sí vemos o observamos esa divergencia. Para saber si esa divergencia es potente, podemos utilizar un RSI para ver si ese nivel de sobreventa ha sido lo suficientemente importante para ver si ha llegado a esos niveles extremos. Aquí lo tenemos. Acaba de llegar, pero no ha generado una divergencia. Yo pienso realmente que el movimiento que deberíamos de esperar para esta compañía es un pequeño máximo de nuevo y ahí generará una fuerte divergencia tanto en RSI como en MAC. Y eso provocará posiblemente una caída ya más importante en el mercado. Teorías que apoyan este movimiento. ¿Por qué pienso que puede haber un movimiento impulsivo pero muy pequeñito? Por una sencilla razón. Y es que la divergencia ya sí la tenemos en un gráfico semanal. Fijaros. En un gráfico semanal tenemos una divergencia brutal. Eso nos va marcando realmente esa pauta. Podemos utilizar también aquí el RSI para observar a ver si ha llegado. Fijaros cómo ha llegado a esa zona de sobrecompra y desde ahí ha generado esa divergencia. Un cruce por debajo, un cruce a la baja del MAC provocaría ya caídas mucho más potentes en el mercado. Por eso la teoría de un pequeño repunte, un nuevo máximo generando una divergencia mucho más potente sería factible para este precio. ¿Por qué después de aquí esperamos caída? Primero porque tenemos la pauta impulsiva completa. Y segundo porque muy importante para que nosotros podamos determinar el camino que puede llevar Netflix tenemos que observar el sector al que pertenece. Y Netflix pertenece al sector, vamos a ver a qué sector pertenece, para poder sacar o llegar a una conclusión mucho más contundente. Netflix, coloco aquí el nombre, voy a buscar y ya me dice que pertenece a la industria de servicios de consumo y al sector de ventas minoristas especiales. Vamos a echarle un vistazo a su sector, aquí lo tenemos. Fíjense cómo aquí ya la debilidad comienza a ser manifiesta, con lo cual es un sector que se comporta peor que el mercado. Eso significará que aunque podamos esperar movimientos alcistas en los mercados, el movimiento alcista de este sector va a ser inferior al del mercado. Por eso me está ratificando un poco ese pequeño impulso, no muy intenso, para terminar de completar toda la pauta impulsiva y de ahí lanzar una corrección en el mercado. Si estamos dentro, podemos aguantar un poco a ver si se superan ese máximo, pero muy pendiente de esa divergencia. Y si no lo estamos, pues yo evitaría este tipo de acciones e intentaría atacar a otras acciones de mejores sectores, como pueden ser Delta Airlines o Walgreens del mercado americano. Si se produce esta caída, ¿hasta dónde podría volver a llegar? Según la teoría, vamos a practicar, vamos a dejar que empiece por aquí. Cogemos todo el nivel de Fibonacci, aquí vemos el nivel de 38, vamos a coger desde este punto, vamos a trazar aquí otro nivel de Fibonacci y fijaros cómo aquí más o menos coincide. Con lo cual, la corrección podría llevarlo a niveles de 330 y a partir de ahí, pues ya veríamos un poco si se ha deteriorado demasiado. Pasía la curva de precio, si ya ha comenzado una tendencia bajista y sobre todo si el mercado de valores sigue teniendo flujo de capitales como sí lo está teniendo ahora. Bueno, este ha sido mi análisis de Netflix. Técnicamente está bien, la fuerza la tiene positiva, pero su sector es bastante delicado, tiene fuerza negativa y sobre todo la estructura impulsiva parece que está completa. Le podría quedar un pequeño repunte casi a la zona de los 500, pero lo normal es que ahí el movimiento se vaya agotando, veamos como la intensidad cada vez menor y provoque una corrección más dura en el mercado. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo lunes en el siguiente video. Un saludo y hasta la próxima.